¡Eh! 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 ¡Más nada! ¡A ver, venga, venga! ¡Arriba por dos! ¡Merecha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Merecha el ánimo! ¡Merecha el ánimo! ¡M collide! ¡Oh! ¿Puedo pasar hasta el lado? ¡Todos haciendo hasta el lado! ¡Todo maldito, veras! ¡Era paso al corazón! Dicen, insimulo, mar del amor, palpitación, encontrar lo que busquen, dicen, estos fechas y el fin nos dejan. ¡Vamos! ¡Viste! ¡Viste! No me han conseguido, no me han conseguido en mi vida Me hiciste un lugar y para ver Y me ganas de dar a mi amor ¡Bien, esto es Mauri! ¡Bien, esto es Mauri! ¡Bien, esto es Mauri! ¡Bien, esto es Mauri! ¡Amozamos con tu amor! ¡Bien, esto es Mauri! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!